El micro hoy justamente no nos encontramos en el estudio de ATP de la productora, sino que estamos haciendo un exterior, nos encontramos en un edificio ubicado en Avellaneda, el 5.700. Queremos explicarles de qué se trata en sí la construcción que Emprendimiento Inmobiliario Barbier lleva a cabo. Estos son pequeños edificios consistentes en planta baja, primero y segundo piso, de 8 unidades funcionales, 8 departamentos, un dormitorio y 3 cocheras. En todos los casos la comercialización es exclusivamente de Emprendimiento Inmobiliario Barbier y en este caso que tenemos a la venta estas unidades, son todas unidades de un departamento. Los departamentos cuando están en obra, generalmente se dice en pozo, se venden con una entrega del 40 o 50% a convenir entre las partes, serían futuro comprador y la constructora o la inmobiliaria interviniente y el saldo se puede realizar en cuota. Estas cuotas, ¿cómo son? Son cuotas sin intereses, pero son cuotas ajustables al valor de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy el departamento que vinimos a ver es un departamento de un dormitorio que estamos acompañando con imágenes y este departamento ya fue vendido, en esta oportunidad hay un inversor nuevo que lo compró y lo vuelve a revender. Este departamento ya no se financia, sino se vende en un precio su total, no hay cuota. Las unidades funcionales que estamos viendo, como comenté bien al principio, todos son departamentos de un dormitorio. La constructora generalmente aconseja a todos los inversores realizar o hacer pequeños edificios, todos de un dormitorio, no de dos dormitorios, porque al momento de obtener una renta, la renta es similar, no varía mucho una renta de uno o dos dormitorios, pero sí la inversión al momento de comprar la unidad. La mención que quiero hacer ahora respecto de los edificios que nosotros llevamos a cabo, son todos edificios que están construidos con materiales nobles, con ladrillos, no existe Dunlock, todos los cielos rasos son de yesos, vuelvo a repetir, no existe Dunlock en los tratamientos, son todas aberturas de aluminio, estilo Módena en alguno, el otro herrero reforzado, las puertas son inyectadas, son de chapa inyectada, los pisos son de cerámico, en algunos lugares porcelanatos, y lo que se trata de hacer es que el edificio sea 100% sólido, tratamos de garantizar que no tengan humedad, porque en muchas construcciones que vemos hoy en día es visible que a los poquitos tiempos de estar viviendo, habitando dicho departamento, nos encontramos con humedades que nos llaman poderosamente la atención, decimos, ¿cómo un edificio tan nuevo se presenta en estos tipos de humedades o este deterioro tan rápido en los departamentos? Entonces, nosotros lo que en sí, al momento de construir un departamento, queremos lograr es que la calidad de los materiales con que se está desarrollando el emprendimiento sea de primera. Los departamentos que nosotros vendemos, los departamentos que vendemos siempre se venden con una entrega y el saldo en cuota. No son intereses, son cuotas sin interés, pero son ajustables al valor de la Cámara Argentina de la Construcción. El otro tema muy importante, que no son fideicomisos, es decir, que el que ingresa no ingresa un fideicomiso, sino que es el que ingresa con un boleto de compra-venta donde se plasma la entrega y después las cuotas. Las obras que hemos llevado a cabo, las estamos llevando ya sea en el centro de la ciudad, en barrios, como puede ser, Barrio Fomento 9 de Julio, Escalante, en este caso Barrio Sargento Cabral, que hemos ido a visitar estos emprendimientos. Otro tema muy importante a destacar, que en estos tipos de emprendimientos no se realiza Zoom. Hoy en día, en obras o edificios o torres de mayor cantidad de departamentos, se realiza un Zoom. El Zoom está formado por lugares donde concurren generalmente los propietarios, los locatarios, a un momento de dispersión o un momento de diversión. Estos Zoom están compuestos por una pileta, están compuestos por un espacio en común, que puede ser un quincho, pero esto acarrea como consecuencia un elevado costo de las expensas, que después no quieren ser cubierta, muchas veces por los locatarios y los propietarios, porque ellos aluden que no lo usan. Es por eso que después esta expensa tiene un valor muy alto y genera un costo muy importante de mantener el departamento. ¡Suscríbete al canal!